Bienvenidos a Yans al canal y bienvenidos una vez más a Dragon Ball Xenoverse 1. Hacía mucho tiempo que me habíais pedido Dragon Ball Xenoverse 1 y la verdad, voy a quitar esta botella de agua de aquí porque me molesta un poco, la verdad es que tengo muchas ganas de subirlo y de completar un montón de desafíos. Hoy os traigo algo muy difícil, tal vez lo más difícil de Dragon Ball Xenoverse 1, aunque hay que decir que Dragon Ball Xenoverse 1 es un juego difícil, más difícil que el Dragon Ball Xenoverse 2 por las limitaciones que tiene. Antes de nada deciros que el modo multijugador sigue funcionando, no se ha cerrado, pero a veces no deja entrar. Bien, hoy voy a enseñaros algo que ya os enseñé en un directo, ¿vale? En un directo os lo enseñé y fue realmente, bueno, el directo que hicimos ayer. Para informaros de cuando hago directo tenéis que tener la campanita de este canal activada, ¿vale? Y después, si queréis verme jugar a otros juegos, tenéis Twitch que está en la descripción. Pero muy importante que si queréis que suba Xenoverse 1, apoyéis este tipo de vídeos, porque son los vídeos que me dan fuerza para continuar. Bien, hay una habilidad que está maldita, que es imposible de que salga. Os pongo en situación. Aquí aparecen los maestros de Dragon Ball Xenoverse 1 y vamos completando desafíos, ¿vale? Ahora yo tengo el maestro Gohan y Videl. Esos maestros que estoy utilizando ahora están en datos de juego, como en el Xenoverse 2, ¿vale? Yo estoy completando ahora Gohan y Videl y Gohan y Videl en la tercera clase te piden una superalma, ¿vale? Una habilidad, una superalma. ¿Dónde se consigue esta superalma? Pues bueno, esta superalma se consigue aquí, en misión secundaria sin conexión. Nos vamos a el último panel, si no tenéis el DLC, si tenéis el DLC el penúltimo. Y en la misión número 47, combates super supremos. En esta misión te va a aparecer primero, en las cuevas, van a aparecer Piccolo, van a aparecer Krilin, va a aparecer Yamcha, Tensian y luego va a venir... Bueno, en principio aparece Tensian, Piccolo y Yamcha. Y cuando matas a Yamcha y Tensian o cuando queda un enemigo, vuelve el androide 21 y Krilin. Los eliminas y cambias de plataforma. Te vas a la plataforma, el mapa del lago, con... bueno, el lago donde aparece Videl, Gohan y Goten y Trunks con Broly en la película, ¿no? Te vas ahí, aparece Videl, aparece Satán, aparece Boo, aparece Vegetta Super Saiyan, aparece Chico Trunks, aparece Trunks Super Saiyan... Todo en el mismo mapa, ¿vale? Después cambias de escena, te vas al espacio, del espacio te vas al mundo Kaioshin y te aparecen los mayores spammers del juego. Gohan definitivo, Goku Super Saiyan y Vegetta Super Saiyan. Si consigues matarlos, te aparece, ¿vale? Te aparece... ojo, cuidado, se te levanta Goku en Super Saiyan 3 y te sigue spameando. Y si todavía no tienes bastante, se te activa el bonus especial y te vas al espacio donde te aparece Gotenks. Gotenks, fusionado en Super Saiyan y Goku y Vegetta o Vegetto. Si te aparece Goku y Vegetta, los eliminas y luego te aparece Vegetto. Y cuando te aparece Vegetto, finalmente, se te levanta Goten Super Saiyan y se te convierte en Super Saiyan 3. Todo eso es la misión. Es una misión bastante larga. ¿Qué tenemos que buscar aquí en esta misión para continuar haciendo el desafío de Gohan y Videl? ¿Qué es lo que me falta para los trofeos? Muy sencillo. Tenemos que conseguir la Super Alma Estoy Bien, que estáis viendo ahí, ahora mismo, ¿vale? Esta Super Alma Estoy Bien es la que tenemos que conseguir. Es imposible que salga. Es imposible que salga. Se supone que sale cuando vas con tu personaje, te pasas la primera stage y en la stage donde sale Videl, se supone que tienes que eliminar a Videl. Algunos dicen que tienes que eliminar primero a Satán, luego a Videl. Yo os voy a enseñar cómo la conseguí yo. Y os voy a poner el videotutorial, bueno, os voy a poner el trozo del directo de YouTube que hemos estado jugando, donde me ha salido la habilidad. Por tanto, este vídeo es de lo que os gustan. Va a ser un poquito largo, pero yo creo que os va a gustar. Mi consejo para los que estén consiguiendo desafíos del Xenoverse 1, porque el Xenoverse 1 es jodidamente... Haremos un vídeo de esto, pero es mucho más difícil que el Xenoverse 2. Entonces, mi recomendación, y como yo lo he conseguido en el vídeo, es yendo con mi personaje, con Super Kamehameha y con dos Goans. Dos Goans. Los del traje azul. Los dos Goans del traje azul y me ha salido de chiripa. Pero no he llegado a hacer la misión al completo por un poquito. Aunque no la hagas, aunque el bonus no lo completes, te da la habilidad, ¿vale? Yo he seleccionado, para que lo veáis, este Goan. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Es muy difícil, es muy difícil. He seleccionado a mi personaje, obviamente, lógicamente. Y luego a este Goan. Me he ido con dos Goans repetidos. Os dejo con el vídeo. Disfrutar. Y tenéis mi Twitch en la descripción. En la webcam sale. Somos 13.563. Todos los Saiyans tenemos que ir a Twitch a hacer un esfuerzo. Todo es gratis seguirme. Os dejo con la misión. Y vosotros mismos juzgad, porque el directo ha sido muy bonito. Y vamos a hacer más directos de este tipo. ¡Dentro vídeo! La cosa es que no se me vaya Videl. No os va a venir en el chat, gente. ¡Ay! Me lo he cargado, me lo he cargado. Vale. ¡Hola, Mark! Te adoro, juegas de maravilla. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. ¡Pues Carrizo! ¡Un saludo! Vas muy bien. Ya quisiera yo jugar bien. Claro, Krilin. Como estoy pegando a su novia. Venga, gente. Ya sabéis. Un buen like. Y si activáis la campanita en el canal, le ayudaría muchísimo. Y sobre todo, que me sigáis en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Sería brutal. Ahí hacemos bastantes directos. Bastantes, bastante directos. Sí, voy a intentar tirar el Kame. ¿Os dais cuenta de que llevamos un directo de una hora y media y no hemos hecho realmente nada? O sea, no hemos conseguido nada. Ninguna habilidad. Lo sabéis, ¿no? Sí, da igual matar a Satan. La de cara es el... Sí, da igual. No tengo un Super Saiyan. Soy terrícola. Me hice terrícola con este personaje. ¡Oh! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Completa misión y no mueras! ¡Vamos a intentar completar misión y morir! ¡Madre mía, Vegetta! ¡Oh! Vale, ahí he dado a alguien de por medio, pero me da igual. Me cortan el ataque. Esto va para vídeo, ¿eh? Esto va para vídeo, gente. Esto va para vídeo. Esto va para vídeo. Esto va para vídeo, pero vamos que se va para vídeo. Vamos que se va para vídeo. Vale, Vegetta, tranquilo. ¡Fuera! No se tiene que spamear. ¡Ay! Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado así un poquito. A ver si ahora voy a morir. ¿Os imagináis? Vamos, 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 vamos. No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Gente, tranquilos, tranquilos. Estamos confiantes, estamos confiantes. ¿Estamos o no estamos confiantes? ¡Ay, madre! Por favor, ¿qué pasa aquí? Mierda, mierda. Fuera de ahí. Lo maten ellos. Lo más difícil... Lo más difícil va a ser... Goku y Vegetta. A ver si puedo poner el chat en modo lento, chat en directo, modo lento, 10 segundos. Activado el modo lento, ¿vale, gente? Recuerden, síganme en Twitch, ¿vale? Síganme, lo tienen en la descripción. Vale. Me sirvió, me sirvió el Kame. Vale. Digo, hostia. ¡Hostia! Arriba. Se ve bien, ¿no? Se escucha bien todo. Vamos, Mark. Recordad, seguidme en Twitch, gente. Recordad, seguidme en Twitch. Es muy importante. Estoy un poco pesado con eso, pero ahí es donde hacemos realmente los directos. De FIFA o de lo que sea, ¿vale? ¿Qué hacéis? Goans. Ha sido ir con Goan, ¿eh? Y ya no, gracias. Ha sido al ir con Goan. ¿Qué hacéis? Al ir con Goan es cuando... ¡Eh, eh, eh! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Que os veo muy nerviosos. Os veo muy nerviosos. Os lo he dado a nadie. El directo en Twitch ahora no está. Estará luego. Pero me podéis seguir en Twitch, que lo tenéis en la descripción, el canal. Joder, macho. Joder, macho. Tienen que tener resistencia infinita, macho. Me muero, ¿eh? Me muero. Esta no se va a chastar en Twitch. Pues no lo sé si voy a estar en Twitch. Es que lo único que hacen es spamear. Encima se bloquea la habilidad. Espérate que ahora que he conseguido el super alma me voy a perder. No te mueras. No te mueras. ¡Qué fácil es, eh! No te mueras, tío. No te mueras. No tengo el potencial puesto. Juan, de verdad. Me tienes hasta los huevos, de verdad. El 2 es mejor, hombre. Claro que es mejor el 2. De aquí disfrutamos. ¿Dónde está? No lo veo. De verdad, tío. ¿Qué controles de mierda? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡No le doy! ¡Vamos, vamos! ¡Otro muerto! ¡Se consigue, gente! ¡Se consigue, se consigue, se consigue, se consigue! ¡Vamos! 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 Ahora que no se la superalma, ¿sabéis? ¡Me está haciendo daño, eh! En esta misión me está haciendo daño, Goku. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Mar, ¿me regalas tu PS4? ¡Sí! Mañana quedamos y te la regalo, bro. Tengo cuatro minutos para cargármelos. Y este es un tocabolas, ¿sabéis? Te lo haces, Mark. No sé yo, ¿eh? No sé yo si me lo hago. Y justamente ahora no tengo huracán azul. No tengo huracán azul justamente ahora mismo. No tengo huracán azul justamente ahora mismo. Dos cuarenta y siete. ¡Venga, Goku, no vengas a tocar los huevos! ¡Uf! ¡Venga, por favor! 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 ¡Que no me lo hago! ¡Que no me lo hago, gente! Voy a hacer las directas en Twitch Es que no tengo horario Un minuto Bueno, creo que el bonus me lo dan Tengo que sobrevivir a esto Hola, felopo Recuerdo a los nuevos Me podéis seguir en Twitch, ¿eh? Ya empezamos Voy a spamear como un cabrón Ya empezamos ¡Gracias! 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 38 segundos No llego Con la rata spameadora esta no llego A mi me costó 20 intentos sin aviso 30 segundos son muy pocos Para lo que es gothens 17 13, 12, 11, 10 9, 8 6, 5 2 Nada Vamos Vamos Todos Vamos con afán Todos a la vez A buscar la super alma maldita Esta super alma Esta maldita No la vas a conseguir si no haces esta misión 80 veces Todos para Twitch, gente Todos para Twitch Todos para Twitch Madre mía Madre mía